Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Pasó el tiempo, eras una niña cuando subiste ese escenario en brazos de tu novio. Hoy día eres una mujer, una mamá de tres hijos, una profesional, una médico. ¿Qué sientes en este momento frente a lo que estás viviendo como ciudadana de este país? Me llena de orgullo ver el cómputo que llevamos. Y no tengo duda que va a ser mucho más alto que lo que estamos viendo ahora. Yo creo que los chilenos sacamos siempre lo mejor de nosotros en las crisis. Y esta no es la excepción. Siempre salimos adelante. Pero lo más importante es que salimos todos juntos y no dejamos a nadie atrás. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y cómo ha sido para ti esta vida como profesional? Sé que tu sueño fue ser médico. Y bueno, creo que eso fue como que de alguna manera Jimena Casarejo, quien ha estado codo a codo conmigo y que además hoy día está de cumpleaños, fue la que de alguna manera llegó a una orientación contigo para esta profesión. Y quiero que, bueno, primero la salud es para el cumpleaños y segundo, que me cuentes qué ha significado para ti estos 10 años de profesional de la Teletón. Bueno, sí, muy feliz cumpleaños a Jimena. Un abrazo grande y igual. Y la verdad, yo creo que cuando uno trabaja, normalmente uno lo hace porque lo tiene que hacer. Y yo siento que son pocas las personas que además pueden decir que lo hacen con compasión, con alegría y con orgullo. Y yo creo que yo soy una de esas personas oportunas. Me siento muy orgullosa de trabajar donde trabajo. Siento que todos los días uno logra conseguir para todas las personas que uno ve y hacer una diferencia. Y me siento muy afortunada, como contaban, ya llevo 10 años en mi instituto y creo que sean muchos más. Esto de ser una profesional, de tú haber tenido este accidente y ver a tantos niños o que nacen con alguna discapacidad, con alguna dificultad y que ahí se les ayuda. ¿Cómo ha sido esto internamente como ser humano el poder participar de esto, el haber elegido esta profesión? Bueno, yo soy una convencida que el motor principal para que un niño o un joven salga adelante es su propio esfuerzo y el apoyo de su familia. Yo creo que lo que aportamos en este teletón es darle una oportunidad, que sean capaces de demostrar lo que ellos son capaces de hacer, que nos sorprendan, que alcancen todas las metas que se propongan. Y yo creo que teletón hace esa diferencia. En vez de decirle, no, tú no puedes, no lo vas a lograr, vamos, trabajemos juntos, hagámoslo. Yo creo que ese es el gran regalo que hace este equipo. Y la última pregunta que te quiero hacer, porque ya llevas 10 años en la institución, ¿piensas que la institución va avanzando con los tiempos? ¿Nos podemos poner al día como debiera ser para dar un buen servicio? Yo creo que la teletón es un grupo en cuanto a rehabilitación. Siempre se ha caracterizado por mantenerse en la vanguardia. Siempre está lista para innovar, siempre está lista para tomar nuevos desafíos. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido mantenernos siempre muy vigentes y ser reconocidos, no solo a nivel de Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Daniela, te agradezco mucho que después de 10 años, nunca te molesté en los pasillos que te vi por ahí, siempre te dejé trabajando. Durante años queríamos conocer tu testimonio. Tenías razón, lo diste en un año muy importante, en un año diferente. Urgencia y emergencia. Sí, estamos cumpliendo con 32.000 familias, pero en lo que estamos viviendo, nosotros todos los chilenos que podamos, vamos a tener que cumplir con muchas otras familias. Vamos a vivir momentos muy difíciles y movimientos muy dolorosos. Este ha sido un momento también muy importante para mí, porque desde el día que te conocí, desde el día que te vi en ese escenario, nunca tuve una duda, que con esfuerzo, con sacrificio, ibas a salir adelante, ibas a lograr tus metas personales y profesionales. Eres una feliz mamá, una feliz esposa, una gran profesional y un muy buen ser humano. Muchas gracias Daniela García por esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias.